Con el elenco, ¿cómo te sentiste? ¿Con quién fue el más dinámico, el más rápido para captar tu sentido que le querías dar a la pieza? No, con todo, creo que... No fue difícil. No, no, todo lo contrario. Hemos ensayado nada más que dos meses y 20 días. Y he contado con un elenco de compañeros extraordinarios, como Pompeyo Diver, Alicia Verdasaga, Miguel Gerberoff, y un joven, Pablo Messier, de 23 años. Él tenía la ventaja de practicar en casa. Sí, claro, en casa yo le seguía dirigiendo. No, 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 en casa... Fue raro porque sabíamos que era todo un desafío para nosotros como pareja esto. Y de pronto como que nos daba mucho miedo porque, no sé, esta cosa de... Dirigir a la mujer todavía está como... No, todavía no está muy bien visto. Pero que la mujer dirija al marido, eso, y no solo eso, sino que el hombre permita públicamente que la mujer lo dirija, es un valiente, un tesoro increíble. Estamos blanqueando una situación ambientiva. Entonces era muy riesgoso eso. Es el ejercicio del sometimiento. No, todo lo contrario. Profesional, profesional, no. En el respeto profesional. Exacto, porque no hay sometimiento. Es decir, yo creo que el teatro justamente es una de las actividades más democráticas. El director, en realidad, lo único que debe hacer es permitir y tirar algunas líneas, algunas tendencias, para que los actores realmente le alumbren el texto, lo que está oculto detrás de un texto. Solamente el actor lo hace. Y el director, bueno, lo que puede hacer realmente es unificar y ver de esas cosas que va revelando, por la imposibilidad, por la dificultad, o por lo que aparece así de una manera rotunda, que es muy emocionante. Y solamente eso lo hacen los actores. Por lo tanto, no hay ningún tipo de cosa impuesta. Todo lo contrario. El teatro es una tarea grupal, esencialmente grupal, donde hay distintos roles, nada más. ¿Individualmente estás en algún otro proyecto futuro inmediato? Bueno, con teatro, obviamente, exclusivamente con este, que estamos deseando, por cierto, que se extienda en el tiempo. Todo indica que, todas las buenas señales que hay, tanto de la crítica como de la respuesta del público, indican que así va a ser. En cine, tú sabes que yo tengo una particular fortuna, por lo menos en los últimos años, he tenido la suerte de participar en muchas películas. En lo que va del año, he participado en dos de ellas, en dos coproducciones argentinas. Una de ellas es Soto Boche, dirigida por Mario Levín, con Lito Cruz y Norma Pons, entre otros, y la otra es Sin Querer, con Ángela Molina, China Zorrilla, Norman Brisky, el que habla, Daniel Kuznieka, un joven actor que protagoniza esta película. Y más adelante, teóricamente, a fines de año, hay un ofrecimiento de Betty Kaplan, la directora de Amor y de Sombra, para ir a filmar a Venezuela, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, con Ángela Molina, de vuelta, con Jorge Perrugorría, el cubano, y quien habla. No voy a... ¡Adiós!